Ministerio del Interior Tenemos un contingente de más o menos de 80 a 100 mil hombres de seguridad privada, los cuales queremos que sean los oídos y los ojos de la Policía Nacional, que nos ayuden a contrarrestar la delincuencia a nivel nacional. Ahora los guardias de seguridad tienen las herramientas para comunicarse con la Policía Nacional, con las UPCs y poder así ayudar a la ciudadanía. Lamentablemente la posición de guardia de seguridad privada no era considerada una posición profesional. Esta actividad lamentablemente las personas la consideraban en último recurso cuando no encontraban otro trabajo. Reciben siete unidades específicas. Podemos indicar desarrollo personal. La materia de seguridad ciudadana recibe capacitación en legislación. Recibe capacitación de primeros auxilios, recibe capacitación de defensa personal. Claro, es una capacitación muy importante en la cual nos está perfeccionizando cada día más para llegar a un ente a colaborar muy eficazmente con la Policía Nacional en lo que respecta a la seguridad ciudadana, a los bienes inmuebles y a proteger los derechos humanos. Estas 120 horas de curso para mí han sido una experiencia extraordinaria. He llegado a saber cosas que antes no sabía y otras que he reforzado. Han sido, los profesores han sido unos catedráticos bien preparados. La clase ha sido amena durante las 120 horas de curso. Ministerio del Interior